¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ando con mi camiseta de Colombia Tierra, querida. Ustedes no la pueden ver completa, pero aquí tengo los colores de mi bandera amarillo azul y rojo. Y aquí tengo mi bandera de Colombia en la mano. Sí, señores, y es que el día de hoy se celebra la independencia de Colombia. Ya llevamos 212 años desde que nos libramos de la corona española. Obviamente, pues, después de una gran lucha, ¿no? Una lucha muy grande, les cuento que yo me vi una serie en Netflix que se llama Bolívar. Lloré, obviamente, porque la guerra siempre trae mucho dolor y mucho sacrificio. Así que los que quieran chismosear un poquito de qué se trató, bueno, ahí la pueden ver. Estoy segura de que no solamente Colombia tuvo que luchar, sino todos los pueblos en, pues, en Sudamérica en general también. Entonces, sé que también México se independizó en una fecha relativamente cercana. Entonces, como que todos nosotros compartimos ese espíritu de lucha. ¿Y quieren que les cuente algo todavía más complicado? Es que la lucha no para. Es que no podemos bajar la guardia porque, lastimosamente, todavía se necesitan hacer muchos cambios y hemos sido, pues, gobernados por un gobierno muy corrupto. Donde, de verdad, espero que permitan hacer cambios con este nuevo gobierno, aunque es un proceso complicado. Pero bueno, pero bueno, aquí no vamos a seguir hablando de cosas tristes porque para eso ya hay muchas cosas en la vida. Oigan, déjenme contarles que el video del día de hoy está relacionado con Colombia. Y es que muchos de ustedes me han dicho, Alexa, pero bueno, cuéntanos un poquito de Colombia, de estos lugares turísticos que podríamos visitar. Y, pues, la verdad es que tengo varios en mente, pero casi siempre recomiendo Cartagena, Santa Marta, que es todo este tema en donde está... Bueno, Cartagena es una ciudad amurallada, Santa Marta es una ciudad llena de playas hermosas o el Eje Cafetero, que hay mucha montaña y mucho por disfrutar. Entonces, el día de hoy les traigo este video que tiene como título ¿Qué hacer en el Eje Cafetero de Colombia? 11 lugares que debes visitar. Así que me encanta, me encanta, el Eje Cafetero queda ubicado en el departamento de Antioquia. Así que yo estoy segura que muchos de estos lugares ni siquiera los conozco porque a veces uno ni su propio país conoce. Así que mi gente, mi gente, ya saben que si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden también que aquí en la descripción les dejo el link directo al que reacciono para que vayan y dejen su amor por esos lares también. Así que bueno, la voy a acomodar más bonita y ya se ve mejor. Así que listo, ahora sí, mijos, a lo que vinimos. ¡Vamos! Hagámosle a ver qué. Amo esta tierra donde nací, esto es Colombia y me quedo por aquí. Si hay algo de lo que debamos hablar en voz alta y sentirnos orgullosos, es de esto, nuestro Eje Cafetero. Somos el país del café por excelencia y hoy te compartimos nuestro recorrido por el paisaje cultural cafetero. Esperamos que esta guía por 11 lugares te ayudó a organizar tu itinerario. Antes de comenzar, cuatro tips importantísimos. Primero, este recorrido lo hicimos en vehículo y por nuestra cuenta. ¿Por dónde comenzar a recorrer el Eje Cafetero? La verdad no importa, hazlo en función de la ciudad de donde sales y a donde llegarás. Nosotros fuimos desde Bogotá, iniciamos en el Quindío y terminamos en Caldas. Si no vas en carro, entre municipios puedes movilizarte en jeep. El pasaje en promedio vale 6.500 pesos. Aunque algunos trayectos son más económicos, y entre ciudades puedes hacer un flot. El pasaje promedio es de 10.000 pesos. Como 3 dólares. El corredor del paisaje cultural cafetero se extiende entre Quindío, Rizaralda y Caldas. Lo mejor es hospedarse en diferentes lugares a medida que vas avanzando por municipios, evitando retrocesos y esto nos lleva al tip número 4. El Eje Cafetero tiene una oferta inmensa en hoteles, haciendas y hostales. Para poder conocer el mayor número de lugares, ahorramos mucho dinero en alojamientos. Y arrancamos el top 11 por el departamento del Quindío. ¡Oh! El departamento del Quindío. Colombia es poseedor de innumerables pueblos coloridos y Salento es uno de ellos. La gastronomía, hospedajes, artesanías, ecoturismo y mucho café son la mayor oferta de este lugar. Las puertas coloridas de Salento pueden ser las más fotografiadas del país. Y es que, ¿a quién no le queda bien una foto aquí? Aquí nos hospedamos en un hostal de paso muy económico y cerca al centro de Salento. Si quieres saber más sobre qué hacer en Salento, te invitamos a ver nuestro video en YouTube. Desde aquí nos dirigimos a nuestro destino número 2, el Valle del Cocora. Las palmas de cera son las protagonistas de este lugar. Son palmas nativas que solo existen aquí en Colombia. Vamos rumbo al Valle del Cocora. Si ustedes tienen un vehículo bajito, no se preocupen porque la carretera está en buen estado, está pavimentada. Igual hay unos wheelies que lo llevan desde el pueblo de Salento por 8 mil pesos y de vuelta. Súper económico, así que realmente no hacen mucho presupuesto que van a invertir. Estas palmas se encuentran en precios privados. Por ello, debes pagar el ingreso que vale 4 mil pesos por persona. Niños menores de 8 años no pagan. Aquí hay dos recorridos. El primero, hasta los dos miradores donde divisas todo el valle con sus palmas. Esta caminata dura 2 a 3 horas ida y vuelta por el mismo camino. Y la segunda opción, más allá de los miradores, es para los amantes del hiking. Esta caminata dura 6 horas ida y vuelta. Son 12 kilómetros en total y requiere un buen estado físico. ¡Ja! 6 horas caminando. Una recompensa a mitad de camino en la casa de los colibris. Y otra recompensa, pero al final del camino, es esta. Miren este espectáculo que nos da el Valle del Cocora para despedirnos. ¡Qué lindo! Y esa noche, acampamos en Palmas del Cocora, un restaurante con zona de camping, donde dejamos nuestro carro en la mañana. Si quieres ver esta increíble travesía por este valle, te invitamos a ver nuestro video completo en YouTube. ¡Valle del Cocora! Número 3. Debes hacer un tour del café. En todo el eje encuentras tours por haciendas cafeteras. Nosotros escogimos este en la finca Locaso, en Salén. Como colombianos nos jactamos de decir que somos el país del café, pero ni el 10% del proceso lo conocemos. Es verdad. El aprendizaje de este día es invaluable. También lo fue descubrir que son más los extranjeros que hacen este tour que nosotros los colombianos. Este es el café especial de la finca, y aquí descubrimos que todo lo estábamos haciendo mal. Y es que hasta preparar una buena taza de café, tiene su ciencia. Claro. Recomendadísimo el ocaso Café Tour. ¡Ya me antojé de café! Lugar número 4. Finlandia. ¿Recuerdan que les dijimos que Colombia tiene el mayor número de pueblos coloridos? Bueno, Finlandia también es uno de ellos y vale la pena pasar el día en este lugar. Y aquí mismo está el número 5. Mirador Colina Iluminada. ¡Wow! 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 Esta imponente estructura en madera de 27 metros de altura, es un mirador de 360 grados del paisaje quindiano. ¡Quindío! El ingreso vale 8 mil pesos por persona y el ascenso es a pie. ¡Uh! ¡Ves a caminar! ¡Qué bonito, qué bonito! Esa noche a 15 minutos del pueblo de Finlandia, nos hospedamos en Casa Muchacho, un hostal muy económico y demasiado acogedor. Los datos se los dejamos en la caja de información. Número 6. El Parque del Café es para nosotros el mejor parque de atracciones de Colombia. ¡Morning! Sí, buenas. Ya estamos en el Parque del Café, nos gastamos una hora desde Finlandia, y bueno, el día que nos está pintando va a ser mucho sol, así que aplíquense mucho bloqueador. ¡Qué lavada! ¡Qué lavada, dicen! Les aseguramos, aquí hay atracciones únicas que no encontrarán en ningún otro parque en Colombia. Y por favor, no se pierdan el Show del Café. ¡Ay, qué bonito! Y finalizando nuestro día, nos hospedamos en Monte Carlo, un hotel campestre a 5 minutos del Parque del Café. Muy tranquilo, buen restaurante y buen precio. Lindo. Y nos vamos ahora para Rizaralda. Lugar número 7. Santuario de Fauna y Flora o Tunquimbaya. Este es uno de los mayores secretos que guarda Rizaralda, muy cerca de Pereira. Es un área protegida por parques nacionales de Colombia, por ser epicentro de cientos de aves y monos aulladores. Este santuario también tiene alojamientos, en el que por supuesto nos quedamos y un excelente servicio de restaurante. ¿Un pata con queso o con una de pata con queso? Santa Rosa de Cabal es famoso en Rizaralda por sus tesoros termales y variada oferta gastronómica. Aquí nos hospedamos en 7 hierbas hostales. Bonito, muy económico y te hacen sentir como en casa. Y aquí partimos en la mañana al lugar número 9, Termales San Vicente. Tras las montañas de Santa Rosa de Cabal, se esconde esta maravilla natural. Y aquí pasamos un día de relax total. Les recomendamos venir si pueden entre semana, ya que hay menos gente y es más tranquilo. ¡Claro! ¡Ay, qué rico! ¡Morning! Yo acabo de apostar porque se quedó nada, no faltan, apareció YouTube que va a decir, ¡Ay, no sé quién era diciendo morning! ¡Morning! Oigan, acabamos de dejar el hostal de carretera a la salida de Manizales vía al Nevado del Luis. Un hostal muy barato, 60 mil pesos. Es la muestra de que no porque sea un hostal y sea de carretera, tiene que ser malo. Súper chiquito, pero súper bonito, valía delicioso y no se oía nada. Bueno, vamos rumbo al Nevado del Ruiz y lo pueden hacer por su propia cuenta. Es de las pocas partes donde no necesitas contratar una agencia de turismo para poder visitar esta parte del parque nacional natural. Número 10. Volcán Nevado del Ruiz. Con nostalgia, vamos llegando al final de esta increíble travesía por el eje cafetero. Como va a conocer este gigante volcánico, nos encontramos en el camino con la Laguna Negra. Varios afluentes producto del de hielo y grandes ecosistemas de frailejones. El ingreso al parque vale 29 mil pesos por persona, más 6 mil pesos del vehículo. El recorrido se hace en caravana y con un guía. El valle lunar, montañas de ceniza, el valle de las tumbas y un notable olor a azufre que emana del volcán, hace de este lugar algo mágico y digno de visitar. Mira nuestro video completo del Ruiz en YouTube. Final, final. Número 11. Termales del Ruiz. Como si fuera poco, en inmediaciones al volcán, pasamos la noche en este paraíso termal. ¡Ay! Esto es Colombia. Si te gustó nuestro video por el eje cafetero, manito arriba. Si te fue útil e inspirador, comparte. Suscríbete a nuestro canal y para más información visita el blog Depositostravelers.com Vamos a aprovechar para hacer publicidad política no pagada. Groland, queremos contarles, es nuestro nuevo emprendimiento. Es esta marca de ropa. Son chaquetas para el frío especializadas. Vamos a apenas arrancar. Así que si tienen curiosidad por ver qué más tenemos de Groland, pueden visitar www.grolandcolombia.com y chéveres y nos apoyan con nuestro emprendimiento. Positos Travelers. Bueno, primero que todo, voy a hacer la aclaración de que yo dije Antioquia y en realidad es Quindío. Están cercas. Pero es que es difícil también, no crean. No crean. Para tratar de explicarles a las personas que no son colombianas y que pueden ser estadounidenses o que viven aquí en Estados Unidos o en México o bueno, en otros lugares, lo que acá en Estados Unidos uno llamaría estados sería lo más cercano que yo le puedo decir a lo que en Colombia son departamentos. Yo sé que en México a los departamentos les dicen a los apartamentos. Yo sé que es confuso, pero es verdad, así funciona. He tenido la oportunidad, a pesar de mis escasos recursos, porque es que la situación, como yo les he contado, vengo de una familia de muy escasos recursos y pues para viajar uno necesita dinero. Yo creo que eso es algo lógico. Tuve la oportunidad de ir a algunas partes de Colombia porque yo practicaba un deporte. Adivinen cuál creen. Lo voy a dejar ahí como pregunta. A ver que me digan en los comentarios ustedes cuál creen que era ese deporte que yo practicaba y que me permitió ir a diferentes partes o algunas partes en Colombia a competir en este deporte. Ahí les dejaré, les dejaré a ver si saben. Y pues tuve la oportunidad de conocer, gracias a ese deporte, Santa Marta, Cartagena, Medellín, bueno, algunas ciudades. Pero me faltaron muchas, me faltaron muchas porque pues como les repito, pues es costoso, ¿no? A veces es costoso viajar. Y bueno, ustedes saben que yo soy santanderiana, entonces pues Santander es donde vive mi familia, entonces por eso conozco Santander. Pero antes de que me vayan a golpear por lo que voy a decir es que no he tenido la oportunidad de ir al eje cafetero. Así que a medida que van diciendo todos estos nombres, algunos ya los había escuchado, otros no, para ser honesta, pues estaba yo aprendiendo. Literal también estaba aprendiendo con ustedes porque no he tenido la oportunidad de ir al eje cafetero ni al parque del café, en alguna oportunidad pude ir al Chicamocha y es un parque que queda por San Gil, es un parque en el que uno puede hacer diferentes deportes extremos, pero eso ya es por el área de Santander, entonces ahí ya nos estamos otra vez devolviendo a lo que les estaba comentando, pero no he tenido la oportunidad de ir y de disfrutar y de conocer estos y muchísimos lugares hermosos que estoy segura de que hay en el eje cafetero y pues en Colombia en general, especialmente porque el eje cafetero pues es más bien como lleno de montañas, ¿no? De mucha naturaleza. A mí me encanta. Y si escuchaban esas caminatas, no vamos a hacer una caminata como de seis horas y uno dice, ok, chévere. A mí de verdad, honestamente, sí me gusta porque uno está viendo todas las especies de flora y fauna, porque uno siente la naturaleza, porque uno se relaja, porque no sé, a mí me encanta ese plan, pero pues también es tiempo y es estado físico y si uno de pronto va con un itinerario o con un tiempo corto, pues no puede darse el lujo de hacer estas caminatas tan largas ni de disfrutar de cada uno de los lugares que estén pues entre pueblos o entre los diferentes puntos que nombraron acá, pero pues ya saben, ahí tienen su idea y qué mejor momento para hacerlo que el día de hoy, que es la independencia de Colombia. Así que ya saben, si ustedes van a ir a Colombia, díganles, llévenme al eje cafetero o llévenme a una ciudad turística como Cartagena, Santa Marta, el Carnaval de Barranquilla o el Carnaval de las Flores en Medellín o la Feria de la Salsa en Cali, que tampoco he ido. Hay muchas cosas que también quiero hacer en Colombia, así que no se me preocupen que también les voy a llevar conmigo y les voy a contar cómo se hacen todos esos planes. Por ahora, pues tenemos que tener paciencia porque así es la vida. Pero bueno, ahí lo tienen, ahí tienen el video, ustedes cuéntenme qué opinan, cuéntenme cuál fue el lugar de los 11 que ellos mencionaron que más les llamó la atención, quién quiere ir conmigo, quién se le mide y me acompaña a dar este lindo recorrido por mi Colombia. Colombia te quiero tanto. ¿Listo? Bueno, si ustedes quieren apoyarme, ya saben que es muy fácil, háganme el favor y me apoyen ustedes porque si no, ¿quién? Dejando su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, hoy debo decir que mi corazón está dividido y está muy colombiano. Ustedes ya la conocen, mi corazón es colombón mexicano, mi sangre es colombiana. Hoy, solamente por hoy la modificamos un poquito porque estamos haciendo este homenaje a Colombia. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.